Buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Madrid, tanto de forma presencial como de forma telemática. Se van a conectar muchos miembros de la Comisión del Bicentenario, de Cádiz y de San Fernando. Buenas tardes al público en general, a los socios y socias y también a los componentes de esta mesa, a don José María Blanco Núñez, nuestro ponente, a don José Ángel Sández Cortizo y a nuestras queridas consocias Dolores Marcos y María Teresa Pedraza. Este acto está organizado por la Junta de Gobierno y las Agrupaciones del Mar y la Ciencia y Armilitum. La conferencia está titulada Lobo del Callao por Hornos y el Atlántico a España y el Almirantazo. El Ateneo de Madrid se une a la celebración del Bicentenario del Nacimiento del Almirante Lobo, don Miguel Lobo Malagamba, 1821-1876, ilustre ateneísta y figura importante de la Armada Española y también de la historia de nuestro Ateneo. Esta doctora casa tiene el honor de formar parte del comité de honor de este Bicentenario, invitado por el Ateneo de Cádiz, con quien estamos hermanados desde el año 2005. Las instituciones que colaboran en este Bicentenario son el Ayuntamiento de San Fernando, la Real Academia de San Romualdo, el Instituto de Historia y Cultura Naval, el Museo Naval, los Ateneos de Cádiz, Madrid y Chiclana, la Universidad de Cádiz, la Fundación Hispano-Británica, la Real Academia de la Historia, la Sociedad Filatélica Gaditana y la Sociedad Española de Máximofilia. Don Miguel Lobo era un hombre de acción y de pensamiento, con excelente formación militar, escritor, político y dominaba el inglés y el francés. Desarrolla una labor importante traduciendo libros de texto y libros profesionales de marina, de la Armada, tanto del inglés como del francés, que fueron muy difundidos por aquellos años de 1860. En ese año, de 1860, publica un folleto titulado «La Marina Española tal como ella es. Defectos y vicios de que adolece, sin cuyo remedio serán estériles los esfuerzos que se hagan para su fomento». Tuvo una gran difusión por su análisis crítico, donde demostraba una gran experiencia, fruto de sus muchos años en la Armada. Luego, también se añadieron excelentes trabajos que publicó en distintos medios de prensa, como el Diario Español, la España, la Ilustración, el Contemporáneo y el Clamor Público. En 1859, es comisionado por la Armada y se desplaza a Inglaterra, donde adquiere varias fragatas, varios vapores, porque en aquella época ya se llamaban vapores, que fragatas. Y establece lo que ha sido el germen de la Guardia Costera y Guardacostas actuales de España. En 1860, se traslada a Madrid debido a una enfermedad, donde pide licencia por dos meses, y se hace socio de este Ateneo en noviembre de ese año. Solicita su ingreso como socio de número y, en diciembre de ese mismo año, la Junta General Ordinaria acepta esa solicitud e ingresa en esta casa. Durante sus estancias en Madrid, siempre visita el Ateneo, y aquí es donde participa en muchas actividades y donde conoce a muchos compañeros de la Armada, como por ejemplo el almirante Méndez Núñez. También visita la biblioteca, donde escribe numerosos artículos. Y en los fondos de la biblioteca de nuestra casa y hemeroteca se dispone de bastante material. Por ejemplo, encontramos obras suyas, como Manual de Navegación del Río de la Plata y sus principales afluentes. También tenemos Historia General de las Antiguas Colonias Hispanoamericanas. Y, sobre todo, tenemos muchos libros de otros autores que ensalzan la figura y su experiencia militar. Pero vamos a destacar los álbumes con firmas autógrafas editados por este Ateneo con motivo de la Batalla del Callao, que le hizo una donación firmada al propio almirante Lobo, que se encuentra en San Fernando de Cádiz. Lobo es uno de los impulsores del Monumento a Cristóbal Colón, que tenemos aquí en la Plaza de Colón de Madrid. En 1863 se constituye una comisión gestora en donde participan varios socios, como, por ejemplo, los que fueron presidentes a Luciano Lózaga, Laureano Figueroa y también Claudio Moyano. Y en esa comisión también estaban Miguel Lobo, Ramón Topete, clase de Mateo Sagasta, Paco Almadoz, Claudio Antón de Luzuriaga, Frutos Avedra Meneses y Pedro de Gaña. El monumento de la Plaza Colón fue finalizado en 1885, pero no se inauguró hasta 1892, el 12 de octubre. El arquitecto fue el ateneísta Arturo Mélida, que hizo un diseño de estilo neogótico, que también trabaja por esos años aquí en el Ateneo, que estaba en construcción, y decoró todo este salón de actos y la galería de retratos. El mismo arquitecto Arturo Mélida. Y también, a su vez, por aquellos años de 1882 a 1884, que es cuando se inaugura este edificio, también ilustra varios libros de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, también con socio nuestro. Miguel Lobo Malagamba muere en París el 5 de abril de 1876 a los 55 años. Sus restos mortales son trasladados al pabellón de hombres ilustres de San Fernando. En la galería de retratos de este Ateneo se encuentra el cuadro del contramirante. Es una obra post-mortem, realizada en 1893 por el pintor agorés Juan García Martínez. Muchas gracias por venir al Ateneo, muchas gracias por la atención. Y cedo la palabra a don José Andrés Andrés Andrés. El callao. Ineludible para los hombres de honor de aquella segunda mitad del siglo XIX. honor, patrimonio del alma que las gentes de mar y las de guerra celosamente cultivan y que obliga en todo tiempo. Ineludible, repito, para aquellas gentes a hacer frente a las formidables defensas de la plaza, Méndez Núñez es uno de los primeros en caer herido. Y ha de ser relevado por su mayor general, el capitán de navío Lobo, que culmina la acción a entera satisfacción de su comandante y de la historia. Al regresar la escuadra del Pacífico, vía Hornos, a España, en la escala de Río de Janeiro, Lobo es enviado en comisión de servicio, primero a las Malvinas, a solucionar los problemas de la averiada resolución. Luego, a Montevideo, a solventar los de la estación naval del Plata. Requerido en España Méndez Núñez, Lobo es nombrado jefe de la escuadra del Atlántico. Y, tras seis años sin apenas abandonar las cubiertas de sus buques, ya, contraalmirante, regresa a España. Miguel Lobo y Malagamba, hombre de mar y guerra, polígrafo y ateneísta. Hombre de quien se dice que Cánovas del Castillo dijo un día, no cabemos él y yo en un ministerio. De ese hombre y de sus hechos les hablará otro hombre de mar, guerra y letras, José María Blanco Núñez, capitán de navío en situación de retiro y de cuyo extenso y brillante currículum, la isimia Lola Marcos les dará cumplida cuenta. Pero antes, permite Pepe que, parafraseando a Zorrilla, trincafíe. Las gentes ávidas de saber y de historias, las costumbres proclives a escuchar y analizar. Él, gallardo y cumplidor, ¿quién a cuento redujera sus inúmeras aportaciones? Lola, a por él. Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a dar una breve lectura, porque si empezamos a extender currículum y que no llegamos a tiempo para que nos dé la conferencia. José María Blanco Núñez, nació en Ferrol, no digo el año, es algo muy particular. Ingresó en la Escuela Naval Militar el 16 de julio de 1962. Embarcado en diferentes buques durante ocho años, ya ha mandado cuatro de ellos. Sil, Diana, Cataluña y Patiño. Especialista en comunicaciones, diplomado en guerra naval, investigación militar operativa, altos estudios internacionales y estudios avanzados de historia moderna por la Universidad Complutense. Ha realizado el 78 curso del Colegio de Defensa de la OTAN en Roma y el curso superior en el Instituto Superior Naval de Guerra de Lisboa. Diversas condecoraciones militares nacionales y extranjeras, premios Virgen del Carmen, Marqués de Santa Cruz de Marcenado y Almirante Ceballos, diplomas Virgen del Carmen y de la Revista General de Marina. Académico correspondiente, académico correspondiente de la RAH, real academia de la historia, miembro asociado de la academia de marina de Portugal, secretario general de la real academia del mar y académico y académico de número de la academia de las ciencias y las artes militares, correspondiente de la academia almirante Brown de Buenos Aires, vocal de la Comisión Española de Historia Militar y honorario de la Comisión Internacional de Historia Militar, asesor del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Asociación de la Carta de San Juan de la Cosa y miembro de honor de la Sociedad Artística Ferrolana, de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas. Ha publicado La Armada en la primera mitad del siglo XVIII, La Armada en la segunda mitad del siglo XVIII, Reconquista de la Bahía, los buques de la Escuela de Navales, la construcción naval en Ferrol, biografía del almirante don Julio Guillén Tato, Geografía del TG de la Real Armada, don Antonio de Ulloa y de la Torre Giral. Además, ha intervenido en la redacción de diversas obras colectivas y como coordinador técnico y escritor en la historia militar de España, nueve tomos, en fin. Está casado, tiene cinco hijos y once nietos. Y, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Señor presidente del Ateneo, muchísimas gracias por esta invitación. Es la quinta vez, espero que no sea una quinta mala, que sea una quinta buena. Este salón es el más adecuado, casi diría, en toda España, para hablar del almirante Lobo, porque ahí está el que reconstruyó la Marina Isabelina, el marqués de Molins, don Mariano Roca de Togores, en Ferrol todavía nuestro principal paseo se sigue llamando el Cantón de Molins. Ahí está el general Castaños, que no es famoso por bailar, es famoso porque defendió Ferrol de los ingleses el 25 de agosto de 1800, mandando un regimiento de infantería de la brigada volante que estaba estacionada en Ares. Y ahí está don Antonio Alcalá Galeano, cuyo padre fue voluntariamente al combate de Trafalgar, porque estaba en tierra para el parto de su mujer, pero al oír el cañonazo de salida a la mar, se fue a bordo y murió en combate. Era uno de los tres comandantes egabrenses que había presentes en el combate de Trafalgar. Por tanto, este es el sitio ideal para hablar de esto. Y otro sitio ideal sería esa foto que venga detrás del título, que es la biblioteca que donó al morirse el almirante Lobo, legó su biblioteca al Ayuntamiento de San Fernando y es una biblioteca francamente preciosa. En los países de la OTAN, por ejemplo, todo este tipo de conferencias empiezan con un chiste, una anécdota, un chascarrillo, y yo no quiero ser menos. Y voy a contar una anécdota. Acaban de citar al almirante. Para que puedan hacer mejor la conferencia, nos bajamos y también podemos disfrutar de las diapositivas. Pues, don Julio Guillén centró todas las anécdotas de la Marina del XIX y principios del XX en la figura de un contramaestre, un contramaestre gallego que se llamaba Lourido, que él decía que había estado embarcado en la fragata Berenguela, y un compañero le dijo, pero hombre, Lourido, se dice Berenguela, y dice, ¿me lo vas a decir a mí, que era el que limpiaba la U? Bueno, pues Lourido está en la Berenguela, en Otaití, cuando termina el combate de Callao, luego lo veremos de pasada, y una de las divisiones se va a Filipinas y para curarse del escorbuto entran en Otaití. La reina Ponapé IV fue de visita oficial al barco de Pezuela, que era la Berenguela, que era el buque insignia, y le hicieron el correspondiente saludo a la voz y al cañón. Pero al primer cañonazo la reina se asustó y de la meseta alta del portalón cayó al mar. Entonces, Lourido, lleno de ardor patriótico, se tiró al mar, agarró a la reina y la metió a bordo. Los compañeros le decían, Lourido, cuéntanos lo que te dijo la reina. Perdonen por la grosería, pero si no pierde la gracia el chiste. Y Lourido le decía, a raíña me dijo, Lourido, ajárrame, aunque sea por una teta. Bueno, pues, contado esto, que centra un poco el ambiente de la época, voy a hablar de don Miguel Lobo y Malagamba, que nació en San Fernando, en la antigua isla de León, el 26 de noviembre de 1812, hijo de don Manuel Lobo y Campos, brigadier de la Real Armada, y cruzado en Alcántara. Esto tiene su importancia, porque entonces, y hasta la gloriosa no se va a extinguir esta costumbre, en todos los cuerpos militares y en muchos cuerpos civiles, era obligado a probar lo que se llamaba la pureza de sangre. O sea, tenías que demostrar ocho apellidos y cosas importantes, que tu padre no había montado nunca en burro, ni había calzado a barcas, en fin. Era un expediente importante. Y esto, al estar el padre cruzado, el guardia marina estaba asento de presentar pruebas, porque ya las había presentado su padre para ingresar en una orden. Por tanto, que cuando encontramos a un guardia marina, que es hijo de un cruzado en cualquier orden militar, pues nos priva de saber la historia del apellido paterno. Pero su padre había nacido en Jalapa, en México, en 1768. Hijo de Juan Santiago Lobo Lobo, es un apellido que venía de Génova, y eran los Lupi de Génova, pero al llegar a Cádiz se pusieron Lobo. Y de doña Manuela de Campos, de Veracruz, vayan viendo la mezcla. Su abuelo paterno, el caballero genovés Juan Jerónimo Lobo, casado con la gaditana Rosa Candiano. Y dice el expediente de don Miguel. Información de Cádiz acredita la hidalguía por sus cuatro abuelos, los campos de la casa de su apellido de Idiazábal, primeros pobladores de Iquipuzcoa, los Eizaguirre de la Casa Solar, en Ezquioga, y lo propio los Ortega, en Idiazábal, doña Magdalena de Albizu, su cuarta abuela materna, también de esta casa, en la misma villa de Idiazábal. Se certifica en Pamplona un informe favorable de la hidalguía de don Miguel Vicente de Arraido. También se admitió como caballero hidalgo en Ezquioga, del materno abuelo, a la sazón en Veracruz. Y se le formó asiento al padre de don Miguel Lobo, el 29 de marzo de 1784. Este padre de don Miguel Lobo tenía un hermano, que es don Rafael de Lobo y Campos, que va a tener un papel importante en Dinamarca, porque es el teniente de navío español que se pone de acuerdo con la Armada Inglesa para la evacuación a España del ejército del Marqués de la Romana. Y ahí el tío carnal de don Miguel Lobo jugó un importante papel. Así que ese ambiente gaditano es fundamental para comprender esos apellidos, porque fíjense que en la sangre de Lobo se funden Génova, Navarra, México, Cádiz y Francia, porque su madre, que era, se llamaba Juana, hija de Carlos Malagamba, ballarino y de María José, guarderas y nieto, por guarderas, gozaba en su país natal, Francia, de la distinción y nobleza que adquirieron sus progenitores, los cuales fueron de los más ilustres moradores de aquel país. O sea, que no eran los borderas unos cualquiera. La Marina, cuando ingresa el Caballero Lobo en la Armada, estaba muerta, se puede decir, en estado catatónico. La guerra de la independencia fue la puntilla de la Marina. La Armada no murió en Trafalgar, como canta nuestro himno, es un poeta que era don José María Peamán, hizo un himno muy bonito, pero la Armada se murió en la guerra de la independencia. ¿Por qué? Porque como en un buen día del año 1808 pasamos a ser enemigos, de ser enemigos de los ingleses a ser aliados, alguien pensó, bueno, el mar es inglés, no nos hace falta Marina. Entonces, todos los oficiales de Marina y todas las rotaciones de los barcos desembarcaron y se dedicaron a servir en los batallones de tierra. Hasta el punto de que las maestranzas de los arsenales también formaron batallones y se fueron al centro. Y ahora, muchas veces, en listas de caídos en la batalla de aquí o de allá, de Talavera o de Espinosa de los Monteros, vemos general fulano, era, pero general de Marina, porque entonces se llamaban generales de Marina. Lo de Almirantes arranca también de la Gloriosa. Por tanto, cuando termina la guerra de la independencia, estos oficiales que habían combatido en tierra, habían alcanzado grados de coronel, de general de brigada, de teniente coronel, en fin, lo que fuese, llegaban a la Armada y les decían, sí, sí, pero tú te fuiste de aquí, de al fer de navío, pues vuelves de al fer de navío. Con lo cual, casi todos se quedaron en tierra. Y la Marina se quedó prácticamente... Y encima, como los barcos no se habían carenado, como los arsenales llevaban sin recibir un solo real, desde 1795, pues lo que teníamos se pudrió y se desbarató. Y con lo poco que quedó, se hizo una guerra muy dura, que fue la guerra de la emancipación americana, que duró hasta 1826. Por tanto, en 1800, ese mismo año de 1826, se cierran las compañías de guardia marinas, se va cerrando todo. Es la época en que los oficiales se mueren de hambre, se morían textualmente, como decían los escritos, de inanición. Hay escritos que los pueden leer, que dice, en el día de hoy se murió en el departamento de Farol el capitán de navío don Fulano de Dal, de inanición. Es decir, los pobres se ponían su uniforme, se sentaban en una sillita y a esperar la muerte de hambre, porque no tenían que comer, y era una afrenta pedir limosna. Hay una instancia verdaderamente dura de un capitán de navío que le llama la atención por no ir a la recepción en honor de la coronación de Fernando VII. Y el pobre le contesta al capitán general que no va porque no tiene zapatos, como va a ir descalzo a capitanía. Fueron unos tiempos muy duros. Y en 1835 se presenta un problema estratégico clásico que es bloquear la costa del Cantábrico para que los carlistas no reciban armas. Y entonces se vuelve a sentir la necesidad de tener una armada. Y aquel señor, don Mariano Rocco de Togores, empieza a enviar a oficiales a Londres para que compren vapores, que era la gran novedad de la época, empieza a reparar los arsenales, a ponerlos en estado de funcionamiento, se crean talleres de maquinaria, se crean talleres de calderas, se contratan maquinistas holandeses e ingleses, que hay también un escrito que dice ojo con los ingleses y con los holandeses que no pertenecen a nuestra santa religión católica, apostólica y romana y además beben demasiado. Y ahí empieza la historia del lobo. En 1835, embarcando de guardia marina y voy a omitir todos los destinos que tuvo de oficial porque nuestro tema hoy no es ese. Yo iba a pasar un poco de soslayo lo del Callao, pero un artículo que acaba de aparecer en el país de un eminente catedrático de la Complutense, criticando con todo su derecho y en absoluto tengo nada que decir sobre eso, la nueva disposición del Museo Naval, pero en una frase aparte dice la quijotada del Callao, sin dar más explicaciones. Yo y cualquiera que estudie la historia de la Marina Española puede asumir perfectamente que el Callao fue una quijotada, pero así fuera de contexto parece un insulto, un insulto que no se merecen unos hombres que lucharon denodadamente por un objetivo muy difícil y que hoy es muy poco utilizado. En las escuelas de Estado Mayor nos enseñan a que un objetivo militar es un foco tangible del esfuerzo militar enemigo. Es decir, algo que se puede tocar. La cota 322, el cuartel de artillería, las baterías de costa. Algo físico. No puede ser objetivo lo que fue en el Callao, el honor, el honor de España y el honor de la reina. Y cuando los objetivos son estos, que encima se convirtieron en la finalidad superior de la misión, la misión de Bombardeo del Callao era bombardear el Callao para salvaguardar el honor de la reina de España y de su nación. Pues hoy en día, vuelvo a repetir, se entienden mal estas cosas. Pero así fue. Y fue un momento de gloria de España porque el comportamiento de las dotaciones de Méndez Núñez y el Callao fue extraordinario. Y como entre el señor presidente del Ateneo y mi presentador, pues ya han dicho varias cosas, voy a omitir para no repetir lo mismo que ellos han dicho, ¿no? Pero Lobo se va poco a poco, desde el principio, convirtiendo en un oficial de Estado Mayor. Y decía un profesor que tuve yo en la escuela de Garnaval que el arma de los artilleros es el cañón y el arma de los infantes, pues es el fusil. Pero ¿cuál es el arma del Estado Mayor? El arma del Estado Mayor es el papel. Escribir bien. Dicen que Napoleón perdió en Guaterloo porque su jefe Estado Mayor apenas sabía leer y escribir y no supo hacer las órdenes necesarias para coordinar a las fuerzas que tenían que converger en Guaterloo. Bueno, pues Lobo, desde muy joven, se destaca como oficial de Estado Mayor y empieza a escribir no solo en revistas, sino en libros, y ya lo ha dicho el presidente y en muchos medios españoles. Y publicó un tratado de señales para el régimen de las escuadras y táctica para buques de hélice en Madrid en 1862 y publicó en la Crónica Naval de España muchos artículos sobre las reformas del cuerpo de capellanes, economía para el servicio de los buques, estado de las fuerzas marítimas de las potencias de Europa y América, uniformidad de guardiamarinas, en fin, cumpliendo con eso que decían las ordenanzas de 1793 que el que ignora no puede mandar, porque si algún acaso le pone en un cargo superior a su inteligencia está en el continuo desaide de darlo a conocer a los demás. Y eso fue una constante en la ilustrada vida del almirante Lobo. En uno de sus primeros embarques, cuando empezó a ser oficial de órdenes en su primer destino de Estado Mayor, mandaba a la división del Mediterráneo el brigadier Gutiérrez de Rubalcaba, el cual llegará a los más altos puestos de la Armada y será uno de los que ensalce más la labor de Lobo. Perdón que no esté acostumbrado a este sistema de cambio. Bueno, Lobo va a navegar por todos, prácticamente todos los mares del mundo. En el 46 es un momento filipino. Está en la famosa acción de Balanguín y tiene un cuadro importante en el Museo Naval con esta acción. En Filipinas fue para la Marina un poco lo que fue para África el ejército de tierra, porque Joló y Mindanao y siguen hoy en día en continua revuelta. Los famosos moros de Joló y los moros de Mindanao. Desde la llegada de Magallanes hasta hoy en día siempre ha sido un problema el trato, porque en Filipinas convergieron dos civilizaciones distintas, la católica y la momentana, y chocaron ahí el punto máximo de expansión hacia Oriente de ambas. Y los moros de Joló estaban batidas, hacían rafias, y los oficiales del apostadero de Cavite estaban en continua lucha. Eso produjo muchos ascensos por méritos de guerra, no por elección, que es una cosa distinta, por méritos de guerra. Y eso va a producir algunos malestares que se van a corregir con la ley de Pavía de 1870, diciendo que en la Armada solo habrá ascensos por antigüedad y por méritos de guerra si el interesado es merecedor de la Cruz Laureada de San Fernando, en cuyo caso optará por ascenso o por laureada, con lo cual, en 100 años de existencia de esa ley, no ascendió nadie por méritos de guerra. Pues, en Balanquinqui se distinguió Lobo y le dieron la Cruz de Marina de la Diadema Real. Después, se va a Cuba, ya había estado de Guardia Marina y del Fuera de Navío, había tenido su primer mando de un guardacostas en Cuba, pero en el año 50, tras un breve permiso por enfermo, breve permiso por enfermo es el único que había, es que no había permisos, como ahora, permiso de verano, permiso de navío, no había permisos, simplemente, se pedía permiso para tomar las aguas de donde fuese, de Cuntis o de Arxena, era el tiempo de la cura del spa, de la salud en Peracuan y los oficiales, para poder tener un momento de descanso, pedían curarse de sus males en un spa y se les daba unas licencias que normalmente eran de dos meses. Después fue profesor de Guardia Marinas cuando regresó a Cádiz y después tiene una misión internacional. En 1846 es en Portugal la revuelta que se conoce como de María da Fonte, una revuelta contra la reina María II de Portugal es cuando se envía al general Concha que tiene estatua en la castellana, el marqués del Duero que hace una arenga preciosa de las más bonitas que hay en el ejército español sobre lo que tienen que hacer los soldados el respeto que deben mostrar a los portugueses y cómo se deben comportar con la población civil de Portugal y también se manda una división internacional a Lisboa en la cual Lobo va a bordo mandando el bergantín patriota y esa división duró bastante tiempo estuvo en el Tajo bastante tiempo para defender los intereses de las potencias europeas en cuanto a los revoltosos portugueses. Su carrera de Estado Mayor se sigue afirmando porque en 1852 va a ser oficial de órdenes de la división del Mediterráneo que la manda a su vez otra vez don Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y después mandó la corbeta a Mazaredo participó en la segunda carlista estuvo en los lamentables sucesos de Barcelona del 18 al 22 de julio del 56 que hubo una revuelta terrible y el capitán general pues la la dominó haciendo una sangre tremenda entre entre los revoltosos y la dotación de Mazaredo tuvo que salir también desplegada en el sector de Barcelona que le tocó. Por esa acción le dieron las gracias de Real Olren que era lo típico de la época. Luego fue nombrado ayudante de la mayoría del Estado Mayor General de la Armada. En el siglo XIX todavía al Estado Mayor le llamábamos Mayoría y al Jefe de Estado Mayor Mayor General y el Mayor General tenía unos ayudantes que se llamaban ayudantes de mayoría y Lobo es nombrado primero ayudante de la mayoría en Madrid y va a llegar aquí a Madrid pero enseguida son las dos comisiones que ha citado el presidente. Primero va a Francia va a comprar dragas el gran problema de la carraca es que siempre está enfangada para hacer los diques secos de la carraca hubo que clavar seis o siete bueno hubo que clavar miles de troncos pero en vertical un tronco encima de otro cuatro o cinco tienen un modelo en el Museo Naval que lo ven perfectamente y sobre esos pilotes de madera se pusieron los cimientos de los diques y se construyeron los diques que aún están funcionando bueno y se hicieron a finales del 18 pues luego Lobo va a comprar dragas para los fangos de los caños de la carraca y lo hace también y como ya ha dicho el presidente que hablaba francés e inglés de Francia lo mandan a Londres a instaurar una cosa que en su concepto sigue todavía entonces se llamó la comisión de marina en Londres que fue la encargada de comprar material para la armada en Inglaterra durante muchísimos años duró hasta la segunda república incluido pero ahora se llama mis mares que es la misión que tenemos en Washington pues para lo mismo es decir que Lobo fue el pionero de estas oficinas que se dedican a a a controlar las compras de material hoy en día en Estados Unidos y esta comisión en Londres la hizo con tanta brillante que consiguió comprar las goletas de Hierro y Hélice Santa Filomena Constancia Valiente y Animosa los transportes de vapor San Quintín San Francisco de Borja Marqués de la Victoria Patiño Malaspina Escanio Ferrol y San Antonio o sea que hizo una labor extraordinaria y luego le viene el momento africano porque estando mandando una división de de guardacostas con base en Algeciras para apoyar al ejército que había desembarcado en África cuando la campaña del 60 pues él desembarca con su dotación y forma un batallón con las dotaciones de los barcos de su mando siendo capitán de fragata y él se pone al frente podía haber escogido porque las ordenanzas explicaban muy bien en aquel tiempo quién tenía que mandar las fuerzas de desembarco y normalmente era el jefe de Estado Mayor él puede que no tuviese oficial de órdenes pero decía las ordenanzas que si la fuerza era superior a 50 hombres la mandaría un teniente de navío y si era inferior un alfredo de navío y él era capitán de fragata de todas maneras para predicar con el ejemplo él se puso al frente del batallón y participó en la batalla de los castillejos y le dieron por eso la cruz de San Fernando de primera clase y el grado de coronel de infantería del ejército hay que decir en honor a la verdad que la laureada no había adquirido todavía el prestigio que tiene hoy en día la laureada que nace como San Fernando que es el nombre que se le pone a la isla de León por el deseado y los que le pusieron el nombre inmediatamente se fueron a la cárcel por liberales cuando llegó el deseado de Francia vinieron comisionados de San Fernando llorando de emoción a recibir al rey pero él había pasado por Valencia y ya venía absolutista y entonces se fueron a la cárcel menos Iscar que se escapó a Gibraltar bueno pues también nace la orden militar de San Fernando y el reglamento que se le da hacia 1870 es que es el que tenemos hoy en día es de una exigencia tremenda en estos tiempos no era tan exigente como lo es hoy en día y la confirmación del escritor llega a Madrid llega cuando el desfile cuando se le da el nombre del barrio de Tetuán de las victorias y cuando con los cañones de los castillejos se funden los dos leones que tienen ahí enfrente en el parlamento pues él llega prácticamente al mismo tiempo a Madrid y se hace inmediatamente socio de este Ateneo yo ponía aquí 1861 pero hoy me ha confirmado el señor presidente que es de 1860 y hace un libro que tiene una difusión tremenda un librito es una obra pequeña pero que pone el dedo en la llaga en una cosa que fue muy dura para Marina y que duró demasiado tiempo y es un folleto que se llamaba La Marina Española tal como ella es y entre otras cosas dice Lobo creemos que para el buen desempeño del Ministerio de Marina lo que se requiere de absoluta necesidad es una persona bien de la Armada o del Ejército comerciante o industrial letrado o médico que sea buen administrador y que a esa circunstancia reúna la de un buen criterio cualidad algo más rara que el talento para discernir bien en las cuestiones facultativas debiendo añadir a este buen criterio la fuerza de voluntad necesaria para aplacar vencer y hasta destruir las pasiones las antipatías sistemáticas de los cuerpos de la Armada a las cuales son debidas mucha parte de los males de que adolece la Marina nuestra opinión no parecerá sospechosa perteneciendo como pertenecemos a la Armada y esto era un dedo en la llaga que no se superó ni con el desastre ni con la ley Marof-Ferrandez de 1908 que fue la gran catarsis de la Armada después del desastre y en ese momento las antipatías eran entre dos cuerpos de la Armada que se llevaban a morir que era el cuerpo de artillería de la Armada y el cuerpo de infantería de Marina cuerpos que siguieron unas vicisitudes orgánicas muy complicadas y que no es el momento de contarlas pero se llevaban a morir y bueno lo denuncia Lobo y vuelvo a repetir que este problema de las antipatías continuó no decreciendo sino increciendo hasta llegar a la gran tragedia del año 36 y por fin llegamos al momento del callao él estaba aquí en Madrid destinado estaba trabajando en una comisión interministerial para hacer un plan de gobierno para la isla de Mindanao la de los Moros y en ese momento es nombrado mayor general de la escuadra del Pacífico y fue pasaportado para Lima tardó dos meses de viaje y se embarcó en la escuadra en la isla blanca de Pisco en la escuadra mandada por el almirante don Luis Hernández Pinzón que lo ven ahí en la fotografía tenemos tres libros publicados por el Museo Naval que es la colección de documentos de la escuadra del Pacífico tres libros que nos permiten a los que nos gusta la historia no tener que irnos al visto del Marqués que nos sale muy claro y podemos ver toda la documentación del Callao la primera vez que aparece Lobo en esa documentación es un documento que dice el señor mayor don Miguel Lobo tuvo una conferencia con el general Vivanco en Pisco a bordo del vapor con lo cual se demuestra que Lobo fue mayor general de tres generales de Marina de Hernández Pinzón tres meses de Pareja once meses y de Méndez Núñez dos años con la particularidad de que el último había asaltado a Lobo es decir cuando Méndez Núñez está de capitán de fragata destinado en Filipinas hace la acción de Pagalugán que es asaltar una cota en Filipinos era un castillo un castillo de la costa cota con dos tés y metió el bauprés de su buque insignia sobre sobre las murallas del castillo desembarcó la marinería dentro del castillo que iba mandada por dos alfredes de navío que también van a ascender por méritos de guerra fíjense que casualidad uno se llamaba don Pascual Cervera Topete y el otro don Patricio Montojo y Pasarón que van a ser los almirantes de Cuba y de Cavite bueno pues Méndez Núñez asciende por méritos de guerra a capitán de navío llega a España le dan el mando de la Numancia la Numancia era el primer acorazado que iba a atravesar el Atlántico y muchos periodistas extranjeros dijeron que un barco acorazado no podía aguantar los mares del océano y fueron a las palmas incluso periodistas ingleses a certificar el hundimiento de la Numancia para enterarse antes como la Numancia llegó vivita y coleando al Callao pasando por el exceso de Magallanes por méritos de mar ascendió Méndez Núñez a Brigadier con lo cual se convirtió en el comandante más antiguo de la escuadra y al suicidarse como ahora contaré el almirante pareja tomó el mando con lo cual fue una posición un poco incómoda porque tres o cuatro de los comandantes que tenían sus órdenes eran de carrera más más antiguos que él en un libro que no tiene precio de un almirante que se llamó don Emilio José Butrón que se llama Las Gentes de Mar es un libro que trata de explicarnos en aquellos tiempos de mediados del XIX cómo era la figura y cuál era el ejemplo desde el almirante de una escuadra el jefe de Estado Mayor o el contramaestre de cargo o un marinero gaviero de un palo del barco esto de la mascarilla es un invento y dice don Emilio Butrón en su libro si se hubiera escrito la biografía verdad de tan notable almirante de Lobo pasaría como modelo de los mayores es decir de los jefes de Estado Mayor como lo acreditó en la escuadra del Pacífico mandada por Pareja y Méndez Núñez con su actividad prodigiosa en todas partes llamaba la atención su actividad infalible lo mismo lo hacían ocuparse de táctica que de señales de historia que del manejo de botes hombre de tal fuerza de voluntad que aprendió solo matemáticas y las lenguas francesa e inglesa no tan solo conocía los buques en sus menores detalles sino que tenía el arte de conocer a los hombres y de saberlos utilizar solo diremos lo que ya ha dicho el almirante solo diremos que el señor don Antonio Canavos del Castillo que está allí decía de Lobo no cabemos él y yo en un ministerio y le sobraba razón en donde quiera que estuviera don Miguel había de estar la cabecera pareja era ministro de Marina todo todo lo del callao va a empezar por la guerra de Santo Domingo es decir en Santo Domingo los la parte de la República Dominicana estaba aterrorizada con la de Haití que nosotros por entonces llamábamos el Guarico porque el Guarico había habido una suelevación de la gente de color que se habían cargado a todos los blancos franceses por lo tanto llaman a España para que se vuelva a hacer cargo de su ex colonia que habíamos dado a los franceses después de la guerra de del 66 después de la pérdida de Cuba de La Habana y de Manila en 1763 entonces los franceses nos dieron una pelota envenenada que era la Luisiana y en Santo Domingo nos llaman y vamos allí con una escuadra nos hacemos cargo del gobierno y no lo hicimos muy bien no lo hicimos muy bien porque nos costó una guerra con los dominicanos y encima fue una propaganda terrible en toda la prensa de la América del Sur de la América Hispana diciendo que España quería volver a recuperar todo su imperio y que íbamos como esto se junta con la campaña de Prín con los franceses a Veracruz para imponer a Maximiliano pues empieza un ambiente anti español grande cuando España no tenía fuerzas ni dinero ni capacidad de hacer nada de eso pero bueno critica que algo queda y entonces pareja esto va a ser nombrado comandante general para relevar al almirante Pinzón y el libro de Butrón también dice que refiriéndose a las figuras del comandante de Buque habla de uno que conocemos muy bien de nuestro pueblo que era don Manuel Carvallo pero que dice al señor don Manuel Carvallo le sucedió lo mismo que al ilustre lobo jamás fue mirado con buenos ojos por los señores de la Casa de Godoy ¿qué era la Casa de Godoy? el Ministerio de Marina hoy en día lo pueden ver es el edificio de estudios constitucionales que está pegado al Senado en la Plaza de la Marina Española por eso se llama Plaza de la Marina Española allí estuvo instalado también el Museo Naval fue Ministerio de Marina hasta 1927 bueno pues don Pedro Novo y Colson que era otro oficial de Marina académico de la historia que hizo la historia de la Guerra del Pacífico hablando de Santo Domingo en 1861 dice nos llamaron por necesidad no por afecto nos combatieron por desencanto no por odio con este malestar con este ambiente terrible en las repúblicas sudamericanas se manda una escuadra muy pequeñita como como se decía en otros tiempos la escuadra de Papachín una fragata y un bergantín mandan una escuadra de dos barcos mandada por el almirante Pinzón con propósitos científicos lleva un equipo que además hizo una gran campaña científica y de lo que ahora se llama Gun Boat Diploma sino vamos a enseñar el pabellón y vamos a demostrar que España está presente y que tenemos hemos recuperado algo del poder naval que perdimos y se les manda callado pero en la orden de comisión que se le da al almirante Pinzón para ir a América se le dice no era probable se cometiera el menor exceso contra los españoles pero si eso aconteciera debería reclamar prontas y completas reparaciones y desplegaría la energía necesaria para obtener el desagravio de cualquier ofensa por leve que fuera hoy en día aquí estamos varios que hemos mandado barcos en zona de operaciones en el Adriático cuando el bloqueo de Bosnia hoy en día lo que se hace es todo lo contrario es dar reglas de enfrentamiento es decir no tratar de ir a peor sino de ir a mejor se ponen una serie de frenos una serie de avisos para que no te veas en la precisión de llegar al combate y se ejecutan y se llaman las reglas de enfrentamiento pero claro si a ti te dicen una cosa tan dura y vas a estar a 3.000 millas de tu patria o a 5.000 millas de tu patria y te van a decir que despliegues la energía necesaria para obtener el desagravio de cualquier ofensa por leve que fuera pues al primero que te diga algo por la calle armas la guerra que es un poco lo que pasó bueno el recibimiento en Valparaíso de las Cuadras fue entusiasta pero el pobre almirante Pinzón no era muy dotado para las Curles Relations y dijo algo en el Brindis en un banquete que le dieron que enfadó a los chilenos en Lima el recibimiento fue espectacular hay una anécdota muy curiosa en Lima había una afición tremenda a la fotografía habían llegado ya los daguerrotipos franceses y las señoritas limeñas que debían ser muy monas se hacían fotografías pero que se vendían o sea que estaban expuestas pero iban los varios daime tres de aquella cuatro de aquella y compraban fotografías y en los museos nuestros tenemos varios álbumes traídos de este momento por eso verán ahora al cabo Fradera en una fotografía y Lima pues el recibimiento fue espectacular yo tengo una gran curiosidad por este tema porque el 2 de mayo de 1970 era el Fere de Navío estaba embarcado en el Juan Sebastián Elcano y mientras que mi mujer daba luz en Santiago de Compostela a nuestra hija mayor yo estaba en una misa en honor de la gran victoria de los peruanos contra España pero son cosas de la vida ¿eh? porque ellos celebran la victoria como verán a continuación bueno todo lo del 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 en vez de de ir a mejor se va metiendo la pata y va peor ¿eh? al ver que los recibimientos en Valparaíso y en Lima habían sido de los más correctos y de los más entusiastas y no había ningún problema la comisión sigue hasta San Francisco de California y la la corbeta comadonga que era poco más que un bote de guerra armado era un barco muy chiquito va al Salvador donde termina interviniendo en una guerra civil de del Salvador en San Francisco hay una un problema gordo porque se presenta un señor a bordo a saludar a Pinzón que era diputado a cortes por Laredo Santander que se llamaba don Eusebio Salazar y Mazaredo que no sabemos si estaba loco si era un agente de la KGB o lo que era que el señor pero se le ocurre poner un cable a Madrid diciendo que las fragatas que mandaba Pinzón se habían perdido en unos callos californianos y no había pasado nada de nada Pinzón regresa al Callao y allí se entera de los sucesos de la Hacienda de Talambo la Hacienda de Talambo era una gran posesión agraria una finca cerca de Lima donde había ocho colonos vascos que tienen problemas con con los obreros que tenían en aquella factoría industrial de que seguramente producían maíz que es lo que más se produce en Perú en tierra y los matan matan a todos los españoles y en ese momento cuando Pinzón recibe esa noticia del asesinato de todos esos españoles recibe una orden de que regrese a España pero como tenía esa orden de comisión que les he recalcado que si hay la menor ofensa exija reparación inmediata reúne junta de jefes y deciden desobedecer la orden del ministerio y quedarse allí para exigir reclamaciones a los peruanos y ahora viene otra cosa inexplicable porque el gobierno de Madrid nombra comisario de su majestad católica para el Perú a el señor don Eusebio Salazar el que había mandado ese cable el famoso diputado por Laredo que ya debía ser famoso en Perú porque el gobierno peruano decide no recibirlo no le dan no le dan audiencia y no puede hablar con el gobierno peruano pero Salazar engaña a Pinzón porque el gobierno de Madrid le había dado unos pliegos con instrucciones para hacer la paz con los peruanos y no solo los esconde sino que de acuerdo con Pinzón se decide ocupar las chinchas las chinchas era el negocio del guano perdón por la expresión pero el guano es la caca de las gaviotas ahí las tienen y eso convertido en abonos en Europa era oro hubo una carrera de los clippers que era la carrera del nitrato de Chile cuando éramos niños los que son de piedad veíamos en todas las estaciones de ferrocarril nitrato de Chile bueno pues ahí está el guano y el guano ahí sí que hay que darle la razón al catedrático madrileño fuimos tan quijotes que lo administramos perfectamente y le dimos las rentas a los peruanos y los peruanos con ese dinero armaron el callao con cañones Armstrong y Beckley ingleses de gruesísimo calibre o sea la cosa fue así y una vez que se dan cuenta las barbaridades que había hecho Salazar lo despiden para España pero lo de las chinchas enzarza a Chile y a Bolivia contra España confirmando que España lo que quiere es volver a hacerse con todo el imperio y que se va a quedar con todo Madrid sigue escalando la crisis porque manda más barcos para reforzar la escuadra del pacífico manda a la blanca a la berenguela y a la villa de Madrid y a la corbeta vencedora los españoles sufren un incendio en la fragata triunfo que la pierden pero eso en vez de amilanarlos como España siempre fue famosa al abordaje los ingleses y los holandeses siempre decían con los españoles jamás llegar al abordaje que perdéis bueno pues los oficiales dijeron con la dotación de la triunfo reforzamos a los demás y vamos al abordaje con los peruanos y liquidamos a todos esto al ver el gobierno de Madrid que el almirante Pinzón pues no había atinado en su disposición al propio ministro de Marina como ya anuncié a pareja que era su padre era otro de los tres egabrenses presentes como antes de Barco en Trafalgar herido en Trafalgar y que murió luchando contra los chilenos independentistas pero pareja había nacido en Lima y por eso el gobierno le pareció oportuno porque aparte que era un hombre muy dotado para las public relations y era un hábil negociador pues dijeron este que es limeño se va a entender mejor con los peruanos bueno y luego empieza a asomar dice la gran figura del mayor general Lobo sin duda superior a las de Pinzón Pareja y quizás a las de Méndez Núñez cosa que no podía escribirse por entonces se refiere al libro que he citado de Novo y Corson y que aún ahora mismo se haría con dificultad esto lo dice un señor que va a ser muy importante en la Armada que es el don Víctor María Concas que en ese momento era guardia marina en la corbeta Covadonga y que va a ser prisionero de los chilenos después del combate de Papuro llega Pareja y se entiende con el general Vivanco peruano y se llega a un tratado que seguramente el que redactó todo fue Lobo que se firma en la Villa de Madrid el 27 de enero del 65 y que se llama el tratado Vivanco Pareja pero para firmarlo hubo que lanzar un ultimátum a los peruanos y se exigió una cláusula de indemnización en metálico que Perú pagó religiosamente pero que provocó las iras del puesto almirante Pinzón y del gobierno que había ordenado que no se exigiría indemnización alguna se incorpora la Numancia que ya hablé después de un magnífico viaje y llega Méndez Núñez que lleva de segundo al capitán de Naviantequera pero todo con el tratado Vivanco Pareja había entrado en la normalidad y el 5 de febrero del 65 en vista de la normalidad en tierra se toca a francos de paseo había muchos elementos de la dotación de los barcos que llevaban dos años sin pisar tierra a bordo sin pisar tierra el pueblo del Callao no Lima sino que el Callao que están a apenas 12 kilómetros o 13 kilómetros dirigido por la oposición a Vivanco que lo acusaban de haberse plegado a los deseos de España y de que había sido un tratado humillante para Perú se amotina y asesinan al cabo Esteban Fradera ahí lo tienen como decía antes fotografiado en el Perú pero que él con su navaja de cabo maniobra todos los cabos maniobra lleva una navaja por si es preciso cortar las velas en un momento duro de temporal y cabos con su navaja se llevó 8 o 9 peruanos por delante antes de que lo matasen a él Lobo estuvo a punto de desembarcar con los trozos de desembarco de los buques para exigir reparaciones pero se encarceló al general Castilla que era el cabecilla de la revuelta y las cosas se fueron apaciguando entonces el pobre almirante pareja comete un error de bulto estratégico cuando se va a hacer una guerra lo primero que el primer mandato estratégico es la concentración hay que concentrar las fuerzas y él quiso con lo que tenía que era muy poco bloquear toda la costa chileno-peruana y mandar a los puertos más importantes un barco de guerra español que bloquease ese puerto con lo cual mandó a la pobre corbeta Cobadonga y la fragata chilena Esmeralda que era mucho más potente que la Cobadonga la apresó y desde entonces en la marina lo que es flojo, malo, macilento se le llama Papudo es el famoso combate de Papudo que provoca que el pobre almirante Pareja se pegue un tiro y tome el mando y tome el mando Méndez Dúniz hay escritos porque digo que todo lo del pacífico lo conocemos en el consejo de comandantes que hubo antes de empezar las operaciones Lobo y el teniente de Navío Pastor declararon que no se debía exponer un barco como la Cobadonga en Coquimbo a un posible apresamiento porque el más pequeño bote que apresaran los chilenos causaría malísima impresión el teniente de Navío Pastor mantuvo su parecer pero Lobo no y por eso Lobo fue criticado porque dice hubo un jefe del talento más preclaro que estuvo en el pacífico allí su consejo adoleció de poco acertado pero Pareja por supuesto iba a decir una tontería por supuesto antes de pegarse el tiro escribió al ministro de Marina y le dice cuanto indico a vuecencia está basado en los informes del señor mayor general de esta escuadra que los inspecciona los buques de día y de noche con la eficacia e interés con que desempeña todos los cometidos de su vasto cargo excusado creo en carecer a vuecencia la responsabilidad y trabajo del destino del mayor general y cuando se lleva este con el acierto celo e inteligencia del que lo es actualmente en esta escuadra y que se incorpora a ella el 6 de septiembre próximo pasado me parece innecesario razonar más mi propuesta de recompensa por tanto Méndez Núñez cuando toma el mando vista la dispersión lo primero que hace es la concentración llama a todos sus barcos y se van a Valparaíso primero manda a Aptau a Álvar González que mandaba a la Villa de Madrid y a Topete que mandaba a La Blanca porque la escuadra chileno-peruana se refugia en Aptau en Chiloé en un sitio que era inaccesible por el canado a las fragatas españolas las fragatas españolas van allí sin derrotero con una rudimentaria cartografía y con el escandallo sondando porque es lo único que tiene por lo tanto también constituyó una proeza marinera de envergadura el meterse por los canales de Chiloé y el llegar hasta donde estaban pero los chilenos-peruanos estaban en una bahía muy estrecha y muy profunda y protegidos por una cadena de islotes y fue un combate que no hubo alcance o sea no no se pudieron ofenderlos unos a los otros porque los cañones no llegaba hasta el enemigo pero la hazaña de Alvar González y Topete marinera fue de altura por eso en Gijón a don Claudio le llaman el héroe adaptado y luego viene el bombardeo de Valparaíso y aquí es donde se va a armar la tragedia gorda porque hay una escuadra de observación es cuando Méndez Núñez cuando le dice el almirante inglés que se interpronda entre él y la ciudad para que no bombarde Valparaíso porque Valparaíso era una ciudad abierta es decir no estaba defendida es cuando Méndez Núñez pronunció la frase de más vale honra sin barcos que barco sin honra pero es acusado de cobardía por atacar a Valparaíso y entonces ahí se tomó una decisión irreductible no nos vamos del pacífico sin combatir contra las defensas del Callao porque nos han llamado cobardes y eso hasta ahí no más podíamos llegar y entonces se van al Callao y va a ser el bombardeo completamente desigual de unos barcos unos tenían coraza como como la Numancia pero otros eran de madera y se enfrentan a unas baterías terribles tienen la suerte de que los torpedos fijos que ahora le llamamos minas eléctricos que habían fonteado los peruanos con la hélice de la de la Numancia parten los cables y no funcionan Méndez Núñez no quiere meterse en el en el reducto acorazado que tiene en el barco y es herido y le dice a Lobo que continúe el combate de acuerdo con coante que era que era su capitán de bandera el coante del buque insignia y esto por esto por conducir el combate con el drama moral para Lobo de que no podía no podía comunicarle a sus compañeros que había tomado el mando porque Méndez Núñez les dijo no decir que estoy herido para que todo el mundo siga con la no se desmoralice sabiendo que el almirante está herido de gravedad por tanto don Miguel Lobo por acuerdo del Congreso y del Senado fue declarado benemérito de la patria se le promovió a brigadier de la Real Armada se le abonó el doble tiempo de campaña y estuvo comprendido en las gracias dadas por su majestad en carta autógrafa el 9 de julio del 66 esto y entonces bueno una vez exigidas las reparaciones lavado el honor con la sangre delante del callao es el propio Méndez Núñez el que le dicen a los peruanos cuando me he retirado os quedaban tres cañones disparando pero he considerado porque el bruto del ministro de defensa peruano colocó un batallón de infantería pegado a la batería de costa con lo cual una granada española que cayó en la Santa Bárbara de esa batería saltó la Santa Bárbara por los aires y mató a dos mil hombres ¿a quién se le ocurre poner? porque ellos tenían que saber que no teníamos fuerzas de desembarco los barcos no luchaban para hacer un desembarco los barcos podían haber atacado de revés al callao porque si ven la costa del callao hay una isla y después se mete la costa hacia el este y fundándose en esa costa del este se podía coger de enfilada pero no se trataba de eso lo único que se trataba era de demostrar que eran valientes y que no eran cobardes y de que el honor español estaba por encima de todo por lo tanto yo en una conferencia que di hace tiempo en San Fernando dije que fue como hay un verso en un café de Málaga que ahora es heredero del primitivo donde estaba que dice en el café de chinitas dijo Paquiro a su hermano soy más valiente que tú más torero y más gitano eso es lo que se hizo soy más valiente que tú me pongo aquí yo solo puedo presentarte la mitad de mi artillería porque los barcos estaban hechos para luchar por el costado tú estás fijo en tierra y yo me estoy moviendo yo me voy a fondear delante de ti y voy a ser más valiente que tú más torero y más gitano fue tal el eco de la valentía española y fue tal el eco que tuvo en Europa que el almirante Tegetov que es el almirante de la escuadra austriaca que derrota la escuadra italiana en Liza un par de años después del Callao antes de entrar en combate hizo una señal a su gente que decía portaos como los españoles en el Callao es decir lo del Callao fue una cosa espectacular y vuelvo a repetir que soy bastante pesado que hoy en día se entiende mal en luchar por el honor entonces Méndez Núñez se ve obligado a dividir su escuadra en dos una regresará por Filipinas con lo cual la Numancia se convertirá en el primer acorazado que dé la vuelta al mundo y así como a Elcano le dieron aquel título de tu primus circundidisteme pues a la Numancia le pusieron in loricata nave tu primus circundidisteme y la Numancia se fueron el jefe de la división era Pezuela que iba en la Berenguela se van a lo que ya conté de la Reina Pomaré donde se curan del escorbuto porque llevaban desde diciembre del 65 y ya estamos en el invierno del 66 sin recibir nada de fresco a bordo con lo cual el escorbuto se ceó entre las rotaciones hubo una media de 30 muertos por barco por escorbuto el escorbuto es la vitaminosis la falta de vitamina C pero es un problema muy gordo porque las naranjas duran muy poco y no había un método para pausterizar la naranja porque al hervir el zumo de naranja por encima de 60 grados se mata la vitamina C con lo cual fue un gran problema curar el escorbuto pero se sabía que al llegar a tierra y tomar fruta se curaba inmediatamente entonces por eso se fueron a Otaití donde lo pasaron los cuatro que fueron a Otaití lo pasaron divinamente hay un relato de un teniente de navío que cuenta todo se curaron alguna fragata llevaba 300 300 enfermos a bordo y les quedaban como 14 15 hombres para manejar todo el aparejo y para hacer todas las maniobras y la otra división volvió en pleno invierno en pleno invierno austral por el cabo de hornos que fue otra hazaña de categoría y una de esas fragatas que se llamaba la resolución y que mandaba el capitán de navío a la cárcel en un temporalazo ya estando en la latitud del cabo de hornos se quedó sin timón y sin el codaste entero y gobernando porque además iban muy escasos de carbón porque el gobierno que les había prometido mandar carboneros y carboneros no tenían prácticamente carbón la Numancia hizo todo su viaje a Filipinas prácticamente a vela y además era muy de la época porque los comandantes eran muy marinerotes y por ejemplo Alvar González dijo en este barco lo único que me sobra es la máquina ellos preferían todavía la vela y la es curiosa la derrota que hace la la resolución la resolución estuvo a punto de darse de bruces con la isla de Diego Ramírez que la ven ahí un poquito más al sur del no sé si ven isla de Diego Ramírez arriba lo que está las islas que forman el cabo de hornos luego se fue a la isla de los estados pero por fuerza de la mar y del viento no podía gobernar con sus velas iba haciendo lo que podía pero y luego el temporal la llevó hasta la isla de los lobos marinos en las Malvinas allí un teniente de navío que se llamaba don César Lora cogió el bote de a bordo se embarcó con unos víveres y unos marineros e hizo 90 millas con el bote hasta Puerto Estalne donde bueno ya una fragata danesa les había auxiliado y se había llevado 30 enfermos 30 enfermos a su barco pero arreció el temporal perdieron el bote de los enfermos y tuvieron que seguir hasta hasta las Malvinas y en Puerto Estalne que ahora le llamaban Puerto Argentino pues los ingleses mandan un barco que va a remolcar a la resolución hasta Puerto Estalne y este mismo teniente de navío César Lora es el que va a arreglar hacer un timón un codaste y va a arreglar el barco porque eran unos oficiales bien ilustrados Lobo hablaba inglés y Lobo lo manda de comisión de servicio Méndez Núñez que vaya a arreglar con los ingleses los problemas de la reparación de este barco y hace perfectamente su comisión y luego se queda en Montevideo para fundar para recoger a los barcos de la estación naval del río de la Plata España desde la independencia mantuvo siempre una estación naval son barcos estacionados en un sitio con cometido diplomático o político como o político diplomático y esa estación naval duró hasta el año 98 y además tenían tal autoridad los comandantes de esas estaciones navales que tanto uruguayos como argentinos acudían a ellos para solventar peleas y disputas en todas esas cientos de revoluciones que ha habido en el río de la Plata Otro escrito ya Gutiérrez de Rubalcaba ministro de Marina le escribe a Méndez Núñez y le dice todas las noticias y observaciones hoy me he pasado de tiempo todas las noticias y observaciones que contiene el diario de navegación llevado por Lobo serán tenidas en cuenta para mejorar en cuanto sea posible los distintos puntos que se contraen y su majestad ha visto con satisfacción que dicho diario es una muestra del celo e inteligencia con que este jefe desea contribuir a los diferentes servicios de la Armada bueno luego viene la gloriosa donde Lobo hace una cosa grandiosa sin estando de permiso en Cádiz había sido capitán general de Ferrol había fundado la biblioteca que disfrutamos hoy en día en Ferrol está de permiso en Puerto Real y al enterarse de la revolución cantonal se va a Algeciras había ya un guardacostas de la Armada embarca en él hice insignia de preferencia reúne a todos los barcos que puede mercantes y de guerra se va a Sanlúcar de Barrameda de Sanlúcar de Barrameda a Cádiz sofoca en Cádiz la revolución cantonal y el gobierno de la república lo nombra esto almirante de la pomposa forza del Mediterráneo que es todos los barcos que pudo encontrar y se va a Cartagena en Cartagena ya saben que los cantonales quieren bombardear Almería exigir dinero de tributo a todas las ciudades de la costa pero cuando van a bombardear Almería una escuadra internacional apresa a dos fragatas cantonales y las mete en Gibraltar esas los ingleses nos las van a devolver y se las van a entregar a Lobo gracias a los buenos oficios del capitán de fragata don Pascual Cervera que va de comisión y tiene una odisea para poder llegar a Gibraltar y los ingleses nos dan puntadas en hilo nos devuelven las fragatas cuando les devolvimos una buena presa de un barco inglés y no de contrabando para los carlistas que habíamos apresado en el Cantábrico bueno entonces viene el combate de Portman que es un combate completamente desigual porque las fragatas de Lobo no están acorazadas solo tienen una acorazada y las fragatas cantonales eran las mejores que tenía la marina entre ellas la Numancia y hay un combate dentro casi en aguas al lado de la isla de Escombreras entre Escombreras y Portman y los franceses y los ingleses y alemanes que están observando se meten por en medio y Lobo lo hace perfectamente bien consigue que la flota cantonal se retire a Cartagena pero le da un parte por escrito al ministro de Marina y le da un toque de atención de cómo permiten que un barco francés esté metido en aguas jurisdiccionales españolas y tome parte en en estos en esta batalla vamos en este combate la flota cantonal vuelve a salir a la mar y Lobo se tiene que retirar porque no tiene munición no tiene comida hay una frase que dice que una marina es un producto multiplicativo de buques por bases ya puedes tener todos los buques que tengas que como no tengas bases para provisionarlos darles carbón darles comida darles munición pues no tienes nada y Lobo estaba preocupado por esa falta de todo y también porque la revolución no se contagiase a sus barcos con lo cual se retira a Gibraltar y esto se desata contra él en una campaña de prensa furibunda le quitan el mando de la escuadra pero cuando viene de presidente de la república ya saben que en la república de un año hubo cuatro presidentes de la república cuando lo atoma el mando cuando es nombrado presidente castelar que era gaditano y debía saber bastante de principios estratégicos navales ordena el bloqueo de Cartagena por mar y por tierra y el general López Domínguez podrá entrar después de un penoso sitio en Cartagena donde todavía se conservan y están orgullosos de las marcas de los cantonales tú vas por Cartagena y te dicen aquí cayó una bomba allí está ahora la metralla en el almacén general tienen varias bombas empotradas con unas laminitas para explicar y todo esto cuando el general Bonito sube al poder el general Serrano sube al poder para deshacer la injusticia que habían cometido con Lobo lo nombra capitán general de Cartagena y va a poner el arsenal otra vez en estado de operatividad y es tal el agradecimiento de los cartageneros a Lobo que en las elecciones generales a las cortes constituyentes de Alfonso XII ya ha sido lo de Sagunto y ya está repuesto en la corona don Alfonso XII y pues Lobo sale elegido diputado por Cartagena y sigue su carrera literaria hace un artículo precioso sobre el Panteón de Marinos y Lustres pero aprovecha para dar una batida al Panteón de aquí de Madrid de Atocha y dice del de Atocha dice debemos debemos deplorar que en el corto número de honras públicas concedidas en esa misma España presidido haya para ello no el criterio genuinamente nacional sino el estrecho y perecedero de los bandos políticos que tan lastimada tienen la patria con sus disensiones en fin la historia se repite y falleció el día 5 de abril de 1876 fue a París a intentar curarse pero se murió en París y el gobierno mandó un vapor para que lo trajese desde Marsella a Cádiz y se le enterró en el Panteón de Marinos y Lustres el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia dice que el almirante Lobo fue un hombre de carácter fuerte individualista tachado incluso de autoritario y con tendencia a la irascibilidad puntilloso con la ley y las ordenanzas meticuloso yo añadiría que como buen estratega no dejaba nada al azar ni daba golpes en el vacío y muchas gracias perdonen que me he pasado de tiempo pero no me avisaron que me he pasado un montón me debéis haber hecho una seña bueno muchísimas gracias una conferencia una presentación magnífica maravillosa mi más sincera enhorabuena has mantenido bueno pues todo el interés del mundo a mí sinceramente me ha encantado yo creo que a todo el mundo muchas gracias y ya como es habitual en el Ateneo y es una parte que yo creo que a todos nos gusta mucho y es el coloquio en que todos podamos intervenir podamos bueno pues tenemos la oportunidad de hacer preguntas de establecer este diálogo y para mí es un honor poderlo poderlo coordinar ¿quién empieza? ¿rompemos el hielo? ¿de verdad que no vais a preguntar nada? muy bien Margarita ¿cómo? yo creo que fue un tumor cerebral pero no estoy seguro pero los que igual que años más tarde Isaac Peral se fue a operar a Berlín de un tumor cerebral cuando eran cirugías gordas solían ir a París o a Berlín pero no no estoy seguro él era casado y sin hijos y y se empezó a encontrar aquí en Madrid mal y supongo que que sería un tumor cerebral siguiente mi comandante podría contarnos algo más sobre la logística de la escuadra del Pacífico en unas aguas tan complicadas en distancias tan enormes y cómo se hacía la transmisión de órdenes por parte del mando a las diferentes fracciones que estaban tan separadas entre sí bueno muchas gracias muchas gracias bueno España solo mandó un carbonero que se llamaba el Marqués de la Victoria que llegó con la Numancia y entonces el problema estratégico fue el siguiente había que enfrentarse a una costa hostil de 5.000 millas desde San Francisco de California hasta el Estrecho de Magallanes no había ningún puerto amigo una vez que todas las repúblicas le declararon la guerra a España y cómo hicieron para subsistir apresando barcos peruanos y chilenos trasvasando el carbón la comida que podían y haciendo incursiones en algunos puertos para conseguir comida vuelvo a repetir que estuvieron un año y pico sin recibir una sola fruta fresca y un teniente de Navío que hizo una relación y además es bastante emocionante dice que el sufrimiento del hambre no era tan gordo como el del tabaco y que entonces los oficiales repartieron el tabaco con la marinería y que cuando se terminó el tabaco empezaron a fumar serrín de madera de pino en cuanto a la transmisión de órdenes lo típico de la época era mandar un oficial con un pliego cerrado y lacrado para entregar al almirante o un oficial que mandaba al almirante a los barcos por eso era importante la concentración para poder tener consejos de comandantes y tomar los criterios necesarios para la campaña por ejemplo Méndez Núñez cuando llega el alfredo de Navío Vázquez de Figueroa con la orden de que se vuelva para España llega en el paquete como se decía entonces a los mercantes correos se le llamaba el paquete y llega al callao de Lima y va al barco a la Numancia y le entrega el pliego a Méndez Núñez y Méndez Núñez que estaba determinado a bombardear el callao por encima de todo pues le dice convengamos usted y yo como caballeros que usted llega mañana y entonces hizo el combate y al día siguiente obedeció la orden de retirarse era lo típico un pliego está muy estudiado por ejemplo la campaña que conduce a Trafalgar era terrible porque muchas veces las fragatas se encargaban eran más veleras y más veloces eran las encargadas de llevar los correos pero muchas veces te llegaba la contraorden antes que la orden con lo cual eran unas dudas en el mando terribles porque a Villeneuve y a Gravina le llegaron contraórdenes antes que las órdenes no ejecute usted esto pero si a Vina ha mandado ejecutar eso era bastante terrible hasta que apareció la TSH allá por 1904 por ahí era muy terrible con lo cual el comandante mandaba de verdad porque el comandante salía a la mar y a partir de ahí ya no recibía orden de nadie y ya era su competencia y su saber hacer el que imperaba y había una frase un poco bruta en aquella época todos los las bases navales están artilladas ¿no? tienen castillos en la costa y hay una frase que es salir de castillos ¿no? o sea estar de afuera y decían en saliendo de castillos ni Dios sabe lo que pasa ¿no? porque a partir de ahí el barco era autónomo de verdad pero si la transmisión era por pliegos escritos sobre Slacraus y un oficial se encargaba de encontrar al barco donde estuviese y entregar el pliego también había otra transmisión de órdenes pero muy local cuando todavía estaban a la vista del semáforo en Ferrol, Cádiz, Cartagena en San Sebastián en Las Palmas en Tenerife teníamos una red de semáforos que tenían una especie de telégrafo de brazos un telégrafo articulado y después fueron de banderas y era la última vez que al barco antes de adentrarse o como se decía entonces engolfarse en el océano se le podía dar alguna orden regreso usted a puerto o vaya a Cartagena con los pero claro era una cosa visual o sea que apenas eran unas millas enseguida el barco desaparecía y ya estaba ya no había manera de comunicar con él ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias muchísimas por vuestra presencia y para mí ha sido un auténtico honor me gustaría que cerrara ya este acto Juan Armindo el presidente nuestro muchas gracias querida yo quiero adelantarles que el 30 de septiembre próximo porque el tiempo pasa volando tendremos en este salón de acto una conferencia también dentro del bicentenario de don Miguel Lobo Malagamba titulada don Miguel Lobo y Malagamba jefe del estado mayor de la campaña del pacífico que impartirá el doctor don Agustín Ramón Rodríguez González de la Real Academia de la Historia y les esperamos aquí no sólo para esta conferencia sino para todas las que tenemos en el Ateneo y también pues lo que quiero es dar las gracias a los Ateneos de Cádiz y de Chiclana y en particular a don Francisco Glicerio Condemora coordinador de todos los actos del bicentenario del nacimiento de don Miguel Lobo y Malagamba muchísimas gracias por su asistencia y aquí les esperamos para las próximas conferencias buenas tardes bueno son tantísimos años de nuestra historia España tiene una historia tan rica que evidentemente cada año pues podemos celebrar la efemérides de un centenario en este caso para nuestra agrupación el mar y sus ciencias exactamente el mar y sus ciencias tenemos el gran honor de poder acoger como en este caso hoy ha sido el admirante Lobo seguiremos con en el mes de septiembre continuaremos con su historia y al mismo tiempo estamos realizando la conmemoración de Magallanes Gianes cercano Carlos V en fin un montón de tenderes seguiremos por algo que a mí me encanta y que estoy segura que va a quedar estupendamente Lola porque tú sabes que eso lo estuvimos hablando el otro día seguiremos queremos también hacer un poco de Valmis de la expedición Valmis sobre todo porque como el año pasado fue el año internacional de la enfermería y por el desgracia por el COVID no pudo ser sumamente celebrado ya sabemos que los sanitarios les vamos a rendir un homenaje pero sobre todo vamos a hablar de la operación Valmis de Isabel Zandal y seguiremos con todos y cada uno de los centenarios Lola el mar y sus ciencias a tope tenemos muchísimo trabajo adelante Maite y adelante Lola gracias gracias buenas tardes para nosotros es un auténtico honor y sobre todo desde este salón de actos del Ateneo de Madrid un en fin el enclave es francamente maravilloso vamos a dar comienzo a una conferencia que no va a dejar impasible a nadie una conferencia maravillosa del admirante Lobo para nosotros Lola el mar y sus ciencias es un auténtico honor poder desarrollar todo este tipo de eventos y sobre todo con la colaboración de la agrupación también Admilitus tenemos invitados de honor invitados bueno de la talla de admirante Sender que quiere que le diga yo si estoy si estoy abrumado no solo por la sala por la compañía bueno para nosotros un auténtico honor estar con usted tenemos el conferenciante yo te voy a llamar con toda la familiaridad Pepe nos vas a delitar esta tarde que vas a hacer como vas a enfocarlo bueno voy a explicar un poco de la vida marinera del admirante Lobo que fue un admirante polígrafo es decir se dedicó a muchas cosas hablaba inglés y francés que para aquel tiempo era una cosa poco común escribía ateneísta desde 1860 fue el que introdujo en España el concepto de salvamento de náufragos trajo de Inglaterra la idea de los botes de salvamento de náufragos y su idea se llegó a llevar a cabo era especialista en señales marítimas fue uno de los primeros interesados en los submarinos en España parece ser que navegó un submarino norteamericano uno de los inventos de aquella época fue apoyó el proyecto de Monturiol Figuero un hombre muy completo así como el admirante como yo muchísimas gracias Lola un auténtico honor tener y además nos acaba aquí porque ya el 30 de septiembre después de el verano continuaremos con una segunda parte de nuestro admirante Lobo y seguiremos como siempre haciendo ese gran trabajo de divulgación de la cultura el mar y sus ciencias el mar y sus ciencias y sobre todo el Ateneo de Madrid muchas gracias ¡Gracias!